Leónel Messi no estará con la selección argentina en los próximos dos partidos amistosos. El martes, el entrenador interino Leónel Scaloni atribuyó la ausencia del astro a una decisión ocasional y no definitiva. Hablé con él y a partir de esa charla él no está en esta convocatoria para estos dos partidos. Lo que pueda suceder a futuro no lo hablamos, sinceramente. Scaloni aseguró que no debe haber entrenador en el mundo al que le venga bien la ausencia de Messi. Todos sabemos lo que representa para nosotros y ya veremos qué pasa en el futuro. Scaloni dirige al albiceleste de forma interina junto a Pablo Aymar tras la salida de Jorge Sampaoli luego de la eliminación en octavos de final del Mundial de Rusia. Además de Messi, el técnico dejó fuera a otros históricos como Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María para convocar a figuras más jóvenes como Mauro Icardi, Pablo Dybala y Giovanni Lo Celso. Argentina enfrentará el 7 de septiembre a Estados Unidos en Los Ángeles y el 11 se medirá con Colombia en East Rutherford, Nueva Jersey.